Un atentado causa varias víctimas mortales en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Residentes de Guinness se quejan de las miserables condiciones de sus viviendas. Precios abusivos de los juguetes para los niños en Cuba. Exdiplomáticos piden a Donald Trump mano dura contra la dictadura castrista. Y en los deportes, el Barcelona resbala ante el Athletic en la Copa del Rey. Esto y más, aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martín. Al menos cinco personas han muerto y ocho han resultado heridas hasta ahora como consecuencia de un tiroteo registrado en la tarde de este viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, según informaron fuentes policiales. Según estas informaciones, una persona ha sido detenida por su presunta relación con estos hechos que obligaron a interrumpir la actividad en el aeropuerto. Las autoridades identificaron al atacante como Esteban Santiago. Llevaba una identificación militar. El motivo del ataque se desconoce por el momento. Cientos de pasajeros y empleados fueron desalojados de la pista del aeropuerto mientras aumentaba la presencia de la policía y ambulancias. Varias personas han sido evacuadas al hospital, dijo el sheriff del condado. El gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, ya anunció que se dirige hacia el lugar del atentado. Cambiamos de tema. La represión en Cuba continúa. El último episodio ha sido la condena a un año de prisión del holguinero Darío Pérez Rodríguez por negarse a ver por la televisión cubana el funeral del dictador Fidel Castro. El hecho coincide con la publicación del informe sobre detenciones arbitrarias en la isla, publicado por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz. Grisel González tiene los detalles. La organización denunció un aumento de la represión en Cuba en el 2016 con un total de 9.940 detenciones arbitrarias y actos de hostigamiento contra los opositores y activistas pacíficos de derechos humanos en el país. Asimismo, uno de los temas centrales del informe es la preocupación por el caso del médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del movimiento cristiano Liberación, que fue detenido tras regresar a Cuba de una visita a Estados Unidos. Cardet sigue detenido y le negaron la fianza en dos ocasiones. Cardet trabajaba en un proyecto para promover las elecciones libres en Cuba. Su esposa dice que aún no saben si podrán presentar testimonios los testigos por parte de la defensa. El oficial a cargo del caso comunicó a los familiares que lo acusarían de atentado a la autoridad. Y ellos tienen que reconocer la presencia de los testigos nuestros, que son nuestras pruebas. No sé si lo irán a entrevistar o lo que van a hacer con él para ver si se está acá bajo fianza por fin. La comisión también manifestó preocupación por el grafitero Danilo Maldonado Machado, el sexto, encarcelado desde noviembre de 2016 por manifestarse tras la muerte de Fidel Castro. Lo acusan de daños a la propiedad del Estado por supuestamente escribir en una pared del Hotel Habana Libre se fue. El reporte de la comisión también hace alusión a la fuerte represión contra el movimiento de las damas de blanco. Grisel González, Martín Noticias. Entre tanto, alrededor de 10 activistas del partido Unión por Cuba Libre fueron arrestados este miércoles en San Antonio de los Baños, según informaron fuentes disidentes. Los detenidos pretendían dirigirse a La Habana para participar en una reunión con el opositor Oscar Elías Bicet como parte de la agenda del proyecto Emilia. Y barracones del desmantelado central Amistad en el municipio Guinness, en la provincia de Mayabeque, que en el pasado albergaron a temporeros de la zafra, hoy dan cobijo a familias que se quejan de las pésimas condiciones y la nula atención del gobierno, según el siguiente reportaje de Diario de Cuba. Con un cielo más azul. Porque no hay casi nadie que es un militante del partido, un gallego de allá, que al final nos engaña, porque nunca llegan los militantes, nunca llega nadie a ver cuál es la situación crítica y económica y de todo lo que tenemos nosotros dentro de acá. Yo he planteado muchas veces el problema es este techo, que ha habido niños que han salido corriendo y detrás de la calle hay un pedazo de techo. Pero he planteado la situación de que hay una sola llave aquí para los dos barracones y he planteado la situación de que el basurero es tan grande que hay, porque nosotros no tenemos otro lugar donde echar la basura. Y la basura se recoge cuando pasa una vez un carretoncito a recoger cuatro nylon de basura. Yo no estoy pidiendo una casa, yo no pido una casa, pero sí vivir como seres humanos, porque estamos hablando de un país que tiene una revolución de tantos años, pero tampoco se nos da la oportunidad de vivir mejor. Vino vivienda, me dio todos los cuartos, te digo que no podías hacer nada, ni permutar, ni arreglar, ni hacer nada, porque iban a dar propiedad para no sé qué, y todo es a base mentira. El baño es un huecazo, sí, lo que no se ve por el nailo, pero hay un huecazo, sí, cuando llueve no se puede bañar uno. Yo creo que la prisión modelo de la isla de la juventud está mejor que esto aquí, mira eso, mira la humedad de esas paredes, mira, mira eso, mira. Cuando llueve ya tiene que correr todo eso. Cuando llegó el problema del dengue, se dijo que como esta era zona rural, quiere decir que nosotros no somos personas, no se podía fumigar. Y se dio un caso de dengue aquí, y fue que vinieron, fumigaron una bella. Esta es la casa de él, pero mira como él está, en las situaciones que él está, tú crees que él puede hacer algo aquí, él está viviendo al frente, pero está hoy porque no tiene dónde vivir, mira. Y miren las condiciones que él está, y no le dan nada, no le dan materiales, no le dan nada para construir ni nada. Buenos días. Ven, mira como él vive, ven, entra, ven. Perdió la vista de un ojo en Angola. Pero la conciencia de combatientes a él no la atiende, es nada. Estaba duro la cosa en el 82 de Angola. Va a decirme lo mismo. Estuve 20 y pico y bien ingresado en el barrio. Un hombre que perdió un ojo en la guerra, en Angola. Al final nada, nunca. Y vive con un ojo, se ha quedado ciego ahí viviendo y se va a morir en un cuarto ahí lleno de tareas. Este año el precio de los juguetes en Cuba es abusivo y no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarlos. Veamos el siguiente reportaje de la agencia En Caliente, Prensa Libre para Martín Noticias. La agencia En Caliente, Prensa Libre para Martín Noticias. Es inadmisible. También te parece que hay alguien que quiere molestar a la población, que quiere crear un chao. ¿Cómo se explica que el Estado no es capaz de abastecer las tiendas de juguetes para nuestros niños? Y los cuentapropistas en la calle, el más barato, un chiquitito así, 15 dólares. Si es para nuestros niños, nuestro reloj. Precisamente eso, ¿cree que los precios de estos juguetes están más o menos al alcance de la población? No, quien podrá tener alcance a esos juguetes para satisfacer a sus niños es porque tienen un salario bastante decoroso o tendrán vías alternativas que no tiene el pueblo trabajador. Como lo reflejan los padres y familiares, ese día de Reyes Magos, los precios de los juguetes están por los cielos. Como muestra esta imagen tomada en una de las tiendas de la calle Monque, una motoplástica pequeña cuesta 1,045 pesos CUP, mientras que otra con batería se vende por un precio de 2,250 CUP. Y para aquellos afortunados que pueden comprar, existen ofertas de 5,058 pesos para un carro plástico con batería. Y si ese tiene mando a distancia, podría costarle hasta 8,276 pesos cubanos. Pero queremos aprovechar también esta oportunidad para desearles muchas felicidades a los niños cubanos de parte del equipo del Caliente Presa Libre y Martí Noticias. El presidente Barack Obama defendió los logros de sus ocho años de gobierno en una carta dirigida a los estadounidenses, en la que afirma que servir como presidente de Estados Unidos ha sido el privilegio de su vida. En la misiva, Obama destacó que el proceso de normalizaciones de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, un proceso que el presidente electo Donald Trump ha prometido revertir si la Habana no ofrece a Washington un pacto mejor. Obama, a quien sucederá en el poder, el magnate republicano, el próximo 20 de este mes, pronunciará el último discurso de su presidencia el próximo 10 de enero en Chicago. Y mano dura con la dictadura cubana. Han pedido cinco ex-diplomáticos de Estados Unidos al presidente electo Donald Trump. La solicitud aparece en una carta enviada a quien será el presidente número 44 de esta nación. Los detalles los trae Ricardo Quintana a continuación. ¿Quién está aquí? Ricardo, ¿qué pasa? Alfredo, bueno, te digo que básicamente en esta carta con fecha 22 de diciembre, bueno, se está pidiendo a Donald Trump que revierta las directivas ejecutivas que, en cuanto a Cuba, impuso el saliente mandatario Barack Obama. Vale destacar que el presidente electo durante su campaña ya había prometido que daría marcha atrás a la política derivada del llamado del cielo. Entre los prominentes ex-diplomáticos está James Cason, quien fuera jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba desde 2002 al 2005. Yo creo que la idea de que chorreando plata de turistas americanos va a mejorar la vida del cubano común y corriente es ridículo. En la misiva, los firmantes piden que cese el intercambio de información de inteligencia entre Washington y La Habana, como lo ha dispuesto el presidente Barack Obama. Él es, para mí, es el general que más de 50 y pico años manteniendo servicios de inteligencia y represión, creo que va a seguir tratando de mantener la causa nuestra. Los ex-diplomáticos piden a Donald Trump que revoque lo que califican de mal concebidas e ilegales, órdenes ejecutivas que permiten a compañías norteamericanas hacer negocios con el régimen de Raúl Castro. Espero que Trump pone principios encima de ganancias de compañías americanas. Se puede considerar mantener lo que ayude al pueblo de Cuba directamente, pero no lo que envíe dinero al Partido Comunista, al conglomerado militar Gaesa o a las Fuerzas Armadas, indicaron los firmantes de esta carta que ha sido coordinada por el Centro para una Cuba Libre con sede en Washington, D.C. Han ido miles de compañías americanas desde 2002, cuando yo estaba en Cuba, y salivando, pensando que había una gran cantidad de oro allá para comprar sus productos, pero no tienen plata. Además de que hizo, firmaron la misiva Everett Ehrlich Briggs, ex embajador de Panamá y Honduras, Elliot Abrams y Otto Reich, ex subsecretarios de Estado para América Latina, así como el ex embajador ante Naciones Unidas, José Sorzano. Sí tengo entendido que sí ha llegado a las manos del presidente electo y el vicepresidente electo. La carta también menciona el tema de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Jefe de sección de intereses, porque yo creo que vamos a probablemente mantener relaciones diplomáticas, porque desde mi punto de vista, eres simbólico. Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió revertir la política de acercamiento hacia Cuba. Primero que no ha dado resultado ninguno, porque no ha habido progreso mínimo en Cuba, y no ha habido ninguna reciprocidad por parte del gobierno de Cuba. Al contrario, lo que han hecho es, no han ayudado al pueblo de Cuba, lo que han hecho es ponerle dinero al bolsillo de los militares y del Partido Comunista en Cuba. La idea de reconocer a los castros como los líderes legítimos de Cuba era un error garrafal, porque no han sido electos, no son, no debe llamar ningún dictador militar presidente, debe ser general o señor. Bueno, asimismo, recuerdan los firmantes de esta carta, con pesar que la Casa Blanca retiró a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo en el mundo y la abstención de Estados Unidos por vez primera en la votación en la ONU sobre el embargo, Alfredo, al régimen de Raúl Castro. Muchas gracias, Ricardo. Más de 50 años después, Estados Unidos importará un producto cubano y será el carbón vegetal de Marabú. Un acuerdo entre la empresa Coabana Trading con la empresa estatal Cuba Export fue firmado este jueves en La Habana y difundido a través de la prensa oficial. Un reporte de la agencia estatal Prensa Latina precisa que el primer embarque incluye dos contenedores de 20 toneladas de carbón vegetal a un precio de 420 dólares la tonelada, significativamente superior al precio del mercado, al por mayor que es de unos 360 dólares. El primer envío está programado para el 18 de este mes, dos días antes de la juramentación de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver. La nueva Asamblea de Venezuela tiene previsto declarar a Nicolás Maduro en abandono del cargo y el Papa Francisco envía mensaje a fieles en el Día de los Reyes Magos. Esto y más al volver en Antena Live tu conexión al mundo. Mi nombre es Ada Balda y soy redactora en el Departamento de Noticias de Radio Martí. Bueno, la misión de Radio y Televisión Martí en mi opinión es importantísima. Nosotros somos los responsables de llevar información veraz y objetiva al pueblo cubano y pienso que esa es nuestra más importante en misión, información es poder. Estoy llevando información al pueblo cubano que está tan desorientado en cuanto a lo que pasa dentro de la isla y en el mundo y eso me apasiona. Mi nombre es Ada Balda y somos Martí. Televisión Martí transmite vía satélite a través de Miratv, canal 18 de DirecTV. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y los domingos de 11 a 12 de la medianoche. La primera tarea del año de la asamblea venezolana de mayoría opositora será declarar a Nicolás Maduro en abandono del cargo por la crisis venezolana. Alejandro Marcano amplía. ¡Hay uno que está robando! ¡Hay uno que está robando! Nuevo año, pero los venezolanos arrastran los mismos problemas del recién finalizado 2016. Inflación, inseguridad, escasez y más polarización política. Tanto así que hasta los mismos chavistas parecen deplorar el panorama por venir para los próximos 12 meses de este 2017. Se requiere inmediatamente un cambio y este cambio no debe ser maquillado con un cambio generacional. Un puesto lo acepta cualquiera. Y desgraciadamente muchos de nuestros problemas gravitan en la falta de gerencia y de preparación para asumir responsabilidades de alto nivel. La nueva junta directiva de la asamblea nacional encabezada por el opositor Julio Borges insiste en que se concentrará en demostrar que el presidente venezolano actúa fuera de la constitución. En los próximos días aprobaremos por mayoría de esta asamblea nacional la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. La agenda que llevó a millones de venezolanos a pedir la renuncia a Maduro desde las calles parece no ser la prioridad para la nueva directiva de la asamblea controlada por la oposición. Entre tanto el gobierno avanza en sus planes entre los que incluye para el 20 de enero el comienzo de la identificación electrónica con una tarjeta que se llamará Carnet de la Patria con un chip que controlará automáticamente desde a qué misión pertenece hasta cuántas veces al mes ese venezolano ha comprado algún producto de los que distribuye el oficialismo. Noticia que cae como un vale de agua fría sobre la población venezolana. Es como uno politizar la comida creo yo. La verdad que eso es como que le pongan un hierro a uno que si no tiene alcalde no compre. Es como dice la Biblia, el sello de la bestia. El panorama parece tornarse oscuro para millones de venezolanos desde profesionales hasta deportistas que siguen dejando su país para buscar un futuro más tranquilo y estable. De verdad es un mal gobierno. Tantos presos políticos que hay ahorita por cosas, por opinar diferente y no tener la misma opinión de ellos. Y bueno, de verdad que me siento muy triste a ver todo lo que está pasando. Alejandro Marcano, Martín Noticias. El jefe espiritual de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, se dirigió a sus fieles en una homilía para celebrar el Día de los Reyes Magos. Roxana Romero tiene los detalles. El Papa Francisco conmemoró desde la Basílica de San Pedro el Día de la Epifanía, fecha que los cristianos celebran cada día 6 de enero la historia bíblica de los tres Reyes Magos que viajaron desde Oriente siguiendo una estrella para adorar al niño Jesús. En un discurso ofrecido desde una ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el sumo pontífice comparó los regalos llevados por los Reyes Magos a Jesús con los folletos repartidos a las decenas de miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Pensé en darles un regalo también. Faltan los camellos, pero les daré el regalo. Les deseo un año de justicia, perdón, serenidad, pero por encima de todo, misericordia. Leer este libro les ayudará, cabe en su bolsillo. El Papa Francisco quiso tener un gesto de solidaridad con los más pobres y con unos 300 sin techo con el fin de disfrutar de una merienda que consistió de un bocadillo y una bebida en agradecimiento por repartir los folletos religiosos durante la homilía. La celebración anunciada por la Oficina Humanitaria del Papa fue el más reciente gesto del líder de la Iglesia Católica con los más necesitados. Roxana Romero, Martí Noticias. Hacemos ahora una última pausa y al regresar, un avance de la 74 edición de los Globos de Oro a presentarse este domingo en la Ciudad de Los Ángeles. Y por supuesto, también todos los deportes con Bobby Salamanca Jr. Ya regresamos. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o ISO. Descárgala ya. En la 74 edición de los Globos de Oro a presentarse este domingo en la Ciudad de Los Ángeles, en California, compiten en la categoría de Mejor Cinta de Animación, Cubo y las Dos Cuerdas Mágicas, Moana, La Vida de Calabacín y otras. Iniciamos nuestro recorrido con la cinta francesa La Vida de Calabacín, por Claudette Barras. Centrada en un niño de 10 años, apodado Calabacín y enviado a un orfanato tras la muerte de su madre. La historia narra cómo superará las dificultades y se integrará en ese nuevo ambiente en medio de un pequeño grupo de niños maltratados, como él, por la vida. Y el propio director de Cubo y las Dos Cuerdas Mágicas cuenta de qué se trata la cinta. En el antiguo Japón, Cubo es el hijo de un legendario samurái que vive con su madre en un pequeño pueblo costero. El joven se gana la vida con actuaciones callejeras, con su don de magia, dándole vida a sus figuras de origami. La trama se complica cuando tiene que luchar contra monstruos a los que vence con su instrumento mágico. A la competencia por el Globo de Oro, se suma Disney con Moana. Hace 2.000 años, en una isla en el Pacífico, la joven curiosa y aventurera Moana se une a Maui e iniciará un viaje a través del océano con el fin de encontrar una isla legendaria y salvar así su pueblo. Durante su emocionante aventura, los protagonistas se enfrentarán a criaturas marinas. La música de este filme corrió a cargo del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, autor de Hamilton, uno de los musicales más aclamados de Broadway. Improvisamos las letras, las voces, los ritmos, hasta encontrar dentro de este personaje lo que vive dentro de él. Disney apuesta por otra cinta animada, Zootopia, a quien la cantante colombiana Shakira le da voz a Gazelle, convertida en la estrella pop de Zootopia. Y para que todo quede en casa, otra más de Disney. Se trata de la recién estrenada Zinc, Ven y Canta, un koala lleno de optimismo que busca salvar su teatro y muy adaptada a los tiempos modernos, organiza un concurso de canto al que todos se apuntan. Hay un dinamismo que identifica los sueños de muchos, así como su pasión y optimismo por lograrlos. Que ganen mejor. Habrá que esperar hasta el domingo para saber quién ganará la estatuilla. Ahora solo nos resta recordar que la idea de recrear la ilusión del movimiento con una serie de dibujos es más antigua que el nacimiento del cine. Tatiana Riquelme, Martín Noticias. Y llegó el momento de presentar el avance del Popular al programa tan famoso como tú, conducido por nuestro colega Salvador Blanco y realizado en la famosa ciudad de Miami Beach. Adelante, Salvador. Muchas gracias al querido padre de mi coestrella, el gran cocho. Bueno, familia, en este programa nos fuimos para Miami Beach y ahí mi vida estuvo a punto de dar una vuelta de 360 grados. Suéltalo, Oscarito. Usted es un modelo en Nueva York, lo que acaba de obligar, caballero. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente video. Kiss me. Mua. Ah. Hola, papi. I love New York. I love New York. Papo, ¿tú sabes lo que le dice un ginecólogo a la mujer para calentarse él? Dígame usted. Vístete. Espero que les haya gustado este avance y les prometo que el programa entero va a estar peor. Familia, toda mi familia, todo ese equipo técnico de tan famoso como tú. Bueno, un momentico. Tengo un amigo que me dijo que le cambiara el nombre, que en vez de tan famoso como tú, le pusiera tan pesado como tú. Los quiero. Adelante, Alfredito. Gracias, Salvador. Feliz fin de Reyes. Día de Reyes. Fin de semana. Amigos, y así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com. Pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a martinantenalive arroba gmail.com. Muchas gracias. Buen fin de semana.